Muy buenas chavales, que tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Estamos en el especial 25.000 suscriptores, vamos a hacer un setup actualizado de mi zona de juego Para empezar daros las gracias a todos vosotros por estar ahí día a día apoyándome Y esto es el especial 25.000 suscriptores, así que vamos lío Bueno, aquí en primer lugar tenemos la pantalla, mi monitor del PC, ¿vale? Con los cascos aquí colgados, los Triton AX180 a versión cinta aislante Tengo cinta aislante en casi todas las partes de los Triton, están hechos mierda Estoy a ver si me compro otros nuevos Mi monitor, mi ratón y mi teclado, que son nuevos, me los regalaron por Reyes Y antes os acordaréis algunos de que tenía la torre justo aquí abajo, pegada en un soporte que tenía aquí Y luego cuando me compré el ordenador nuevo, pues no os lo enseñé, pero tenía la torre puesta ahí abajo Pues lo he cambiado y ahora mismo la torre la he puesto en la mesa, ¿vale? Porque abajo me he agobiado un poco a la hora de cuando me quería estirar o lo que fuera Entonces pues decidí ponerla aquí encima en la mesa Esta es mi torre, una Phantom NZX, creo que era modelo o algo así Como veis los pilotitos naranjas que tiene, esto era para controlar los ventiladores No están todos enchufados, como podéis comprobar, porque solo le enchufe dos Para el resto tenía que comprar un adaptador, que no era muy caro el adaptador Pero simplemente decidí conectarle los ventiladores principales y el resto no conectárselo Bueno, ahí está la torre Por detrás pues tengo una estanterilla con todos los juegos que tengo De Play, de Xbox, de PC Tengo por ahí discos también de música La caja del HPVR, la caja de la vermedia, la caja del Scoop Por aquí de atrás tengo, bueno, las huestas las tengo ahí orientadas hacia atrás Porque no las suelo utilizar mucho, así que me dejo orientadas hacia atrás Esto es una caja de base, de graves, perdón Esa es la fuente de alimentación de la Xbox Y los altavoces de la caja de graves, pues aquí tengo uno y ahí tengo el otro ¿Vale? Y con esa cosa de ahí se activa mi iPod del que he visto y el unboxing ahí cargándose Y aquí tengo la tele de 24 pulgadas, creo que era La Xbox y debajo tengo la Play ¿Por qué tengo ahora mismo así las consolas? Básicamente porque juego muchísimo más a la Xbox que a la Play Por decir es que la Play no la toco en los últimos meses Entonces antes tenía las dos consolas aquí de pie Pero decidí ponerlo así, dejar la Xbox así con un trocito que tengo aquí de goma espuma Para que acolche un poco el sonido Y la Play abajo y si necesito conectar la Play Pues simplemente cambiar el orden con la Xbox y poder enchufarla Tengo aquí la tele encendida para que la veáis Se ve bastante bien, bastante bien La verdad me ha salido muy buena esta tele No era de una marca muy conocida y estoy muy contento con ella El Scoop, por ahí detrás tengo una regleta Y poco más que deciros de este setup actualizado de mi rincón Aquí es donde yo creo todo el contenido Mayormente todo el contenido de mi canal Excepto algunos vlogs o cosas así Y este es mi rinconcito Espero que os haya gustado este vídeo Que os lo valeréis, que os votéis si os ha gustado Y nada Nos veremos en un siguiente vídeo Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.